Como nadie te ha querido, como nadie te querrá Yo te quise y yo te quiero, y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas, que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto, que aunque lejos, mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarte, no creas que muy fácilmente será Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto, que aunque lejos, mi calor te quemará No vencemos cosas tristes, para que hacerlo sufrir No empañemos nuestro cielo, con alguna nube gris Yo veo solamente por tus ojos, y vive la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño, que el que a ti te puedo dar Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas, que se dicen nada más No creas que son solo palabritas, que se dicen nada más Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemarás ¡Suscríbete al canal! Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más ¡No sabes tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!